Y hoy quiero recomendarles tres hábitos que a mí me han servido muchísimo y que estoy segura que ustedes en tres meses se van a volver unas personas irreconocibles y capaces de cumplir todo lo que se proponga. Bueno, ustedes me preguntan mucho que cómo hago para hacer tantas cosas para ser capaz de cumplir con propósitos y hoy quiero recomendarles tres hábitos que a mí me han servido muchísimo y que estoy segura que ustedes en tres meses se van a volver unas personas irreconocibles y capaces de cumplir todo lo que se proponga. El primero es madruga, a mí también me costó demasiado madrugar, pero me di cuenta una vez que lo logré, que le estoy ganando muchas horas al día, que soy mucho más productiva mientras otros están durmiendo y pues el día me rinde demasiado. El segundo es hace ejercicio, con el tiempo estoy segura que lo vas a agradecer, pero aparte de que vas a mejorar tu apariencia física, que eso te va a gustar, pues también hay un tema importante y es que te va a poner muy disciplinado y la disciplina es necesaria para todo. Y el tercero es escribe pensamientos positivos, a veces pues tendemos los seres humanos a ser muy pesimistas, cuando empezamos a escribir esos pensamientos positivos, empezamos también a pensar en positivo, a creernos las cosas y tarde o temprano esos pensamientos se vuelven realidad, a ser muy pesimistas, cuando empezamos a escribir esos pensamientos positivos, empezamos también a pensar en positivo, a creernos las cosas y tarde o temprano esos pensamientos se vuelven realidad.